Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en este coloquio con Irene Escolare y Errala Lejalde que nos han ofrecido Finlandia, de Pascal Gambert. Para mí es muy grato estar con ellos. Mi trabajo esta noche es feliz y fácil. Es feliz porque estoy junto a dos buenos amigos y es fácil porque Irene e Israel no solo son dos extraordinarios actores como acaban de probar sino dos líderes del teatro español, son dos imaginadores del futuro teatro y protagonistas del presente y tienen un conocimiento muy hondo y muy extenso de las artes escénicas en toda su complejidad. Entonces tienen mucho que decir y saben decirlo. Para el teatro de la abadía, que quiere ser casa de los grandes actores, pensamos en esta casa que el teatro es el arte del actor, es fundamental que los grandes actores estén en esta casa y desde luego Irene e Israel lo son. Además nos han ofrecido una obra que ha escrito para ellos Pascal Gambert, a quien ellos conocen bien de experiencias anteriores y que además los ha dirigido este espectáculo en su estreno mundial. Sobre todo esto, acaso quieran hablarnos, hace un año cuando se estrenó este espectáculo en esta misma sala ellos nos hablaron, nos explicaron el singular procedimiento de Pascal Gambert en lo que se refiere a, por ejemplo, el que os pida que lleguéis con el texto aprendido y que el proceso de ensayo sea relativamente corto o comparativamente corto y decía a Israel que él, por ejemplo, se preocupaba más por las diagonales o por las visuales que de otro tipo de cosas y quizá alguno has esperado que les pueda interesar eso, así como acaso, teniendo en cuenta que este espectáculo ya ha viajado durante un año y que quienes lo hemos visto varias veces hemos percibido un enriquecimiento, acaso podéis decirnos algo respecto de eso, respecto de la experiencia de ese viaje. Y si os parece, les doy la palabra a ellos por si quieren indicarnos algo respecto de lo que he sugerido, respecto de otras cosas, que les interese comunicaros y luego tomáis vosotros la palabra para hacer quizá alguna pregunta o hacer alguna sugerencia y yo desde ahora intento estorbar lo menos posible. Irene, Israel. A ver, sí, lo más interesante de un encuentro precisamente es poder responder a vuestras dudas o lo que os ha interesado del espectáculo o lo que no os ha interesado para explicarlo por si acaso os interesa o simplemente pues para compartir sensaciones. ¿Me hace esta pequeña introducción? Sí, porque el teatro de Pascal es un teatro especial, bueno, todos lo son, pero para mí, siendo una persona que escribe teatro de texto y teatro convencional, o no convencional, sino que se asume a la convención, es un tipo que después trabaja de manera muy peculiar, en algún momento diríamos que casi está dentro más de los tipos de trabajo de la vanguardia, ¿no? Es decir, él, por ejemplo, como ha dicho Juan, es una de las cosas que más te sorprende al principio, es que primero te llega el texto, el texto no es el único que lo hace así, pero, bueno, sorprende no está puntuado, un poco como escribe Thomas Berenhard también, entonces te encuentras ahí como 25 folios de texto en bruto y él te dice que quiere una reunión contigo, pues eso, como al mes, para que tú lo lees, y haces una reunión de un par de días, un día, dos días, depende de su agenda, que es diabólica y de los actores, ahí básicamente lo que intenta es que las palabras en la traducción sean exactamente lo que quiere decir en francés, él en eso es muy preciso y ya una serie de directrices muy generales, después te vas a casa, te lo empollas durante dos meses o por ahí y llegas y él ensaya diez días, nueve días, siete días, depende, o sea, yo he hecho tres con él, con clausura hicimos diez días, él quería hacer ocho, nosotros le hicimos diez y él dijo no vais a hacer el décimo, os lo aseguro, y no lo hicimos, es cierto, no podíamos, ya vamos el estreno, con ensayo hicimos seis, dos meses antes del estreno y cinco días para el estreno, y con esto hicimos dos semanas, este estuvo un poco más, porque es verdad que este como que era estreno absoluto también, aquí había una estenografía y él se lo tomó, pero es verdad que después nos abandonó dos días, bueno, la semana antes del estreno se pidió dos días, pues tenía que hacer cosas y dijo, bueno, si es que va a ir muy bien, y se fue, la razón para que el que trabaje, hay algo, o sea, es, 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 hay otra posición ahí muy, muy terrible en la del actor, él dice siempre que escribe personajes aterrorizados y que no le gusta que los actores tengan el control, ¿no?, y que también sientan que están un poco aterrorizados ante eso, ¿no? Después también hay algo como que él, su manera de hacerlo es como, él escribió este texto bastante, con una carga psicológica muy fuerte, pero después hay algo como que intenta en la puesta de escena que huir de eso, ¿no?, como que los actores no tengan casi tiempo ni a pensar en eso que están diciendo. También hay un retrato de su teatro que es como una especie como que intenta recatar más el pensamiento que él habla, ¿no? La función está, en algunos momentos, parece habla normal, pero hay un momento que explota y se va a otro sitio, o sea, nadie habla como nosotros, pero luego nadie mantiene unos monogos tan presos. Al final está recatando casi más esa cosa del pensamiento compulsivo que tiene dentro de la cabeza que el propio habla, ¿no? Es la forma que tiene él también de escapar de ese realismo a que se refiere de vez en cuando, intenta volver, pero después no le basta y siempre intenta salir hacia afuera. Digamos que Pascal escribe en vertical más que en horizontal. Si entendemos que en horizontal son las tramas, las tramas son muy escasas en todas las obras de Pascal, es una historieta casi, clausura del amor, llegan dos tipos y se separan, le dicen que se separan, y a partir de ahí lo único que hace es recordarle los diez años de pareja y que está hasta el coño de ella, y después ella le contesta. Y esa es la trama, aquí diríamos que es un poco igual, sin embargo son muy altas en vertical, si entendemos lo vertical como la poesía de las obras. Dí tú algo, dí usted algo. Pues muy bien, es que lo has dicho todo muy bien. No, claro, pero tenemos que intervenir. Ah, bueno, espera, mira, tú te encargas de decir qué ha sido este año haciendo esta función. ¿Qué ha sido? ¿Cómo hemos ido creciendo o decreciendo? No sé, muy bien. Pero es que alguien tiene alguna duda. Bueno, tenéis otra pregunta. ¿Qué ha sido un año haciendo esto por aquí, después de aquí y después por todos los pueblos de España? ¿Qué ha sido? Muchas gracias por quedaros, que es la hora de la cena, y seguro que os queréis ir después a esta función intensa. Pues, bueno, es un proceso hacer una función de Pascal. Yo había hecho otra, se llama Hermanas, que hicimos con Barbara Lemi. Y, bueno, ahora estamos reestrenando. Pero el año pasado, por estas fechas, cuando estrenamos la obra aquí, el día del extremo de una función de Pascal y las primeras funciones, bueno, en realidad casi todas las funciones son muy terroríficas. O sea, hay algo de estar aterrorizado, que yo no había experimentado nunca esa sensación, y es muy fuerte. Entonces, ahora quizá después de este año de estar de gira, de haberla estrenado, de ya sentir lo que ocurre con el público, quizá ha sido un poquito más relajado, quizá yo he podido disfrutarlo un poco más, porque el año pasado la presión era muy grande, y la dificultad también. Entonces, eso que explicaba Isla también, de que él quiere que salgas en esa especie como de abismo contigo mismo, porque los personajes que escribe también están en ese abismo, yo lo sentía demasiado y era... Fue un poco más complicado disfrutarlo como tal. Es verdad que se disfruta de otra manera, son las funciones con las que uno crece muchísimo como intérprete, porque es un entrenamiento brutal, y te estás poniendo muy al límite, y te estás testando mucho, estás testándote todo el rato, estás testando tu técnica, estás testando tu presente, sobre todo es una función que requiere muchísimo del presente, como casi todas, pero es que hasta en cuanto te vas un segundo por delante o por detrás, ya te ha sido por completo. Y bueno, ¿y por qué lo hacemos? Pues la verdad es que no lo sé, porque yo cuando recibí este texto, yo lo leí, yo lo tiré al suelo así, y dije, otra vez que haciendo esto no sé por qué, y luego dices, venga, venga, sí, lo voy a hacer. Supongo que porque no hay ninguna sensación que se parezca a esto, o yo en el teatro que he vivido, y yo ya acabamos y ya vamos a ver con preguntas. O sea, para mí, por ejemplo, ha sido la verdad, yo era la tercera, pero nunca, bueno, con clausura sí, lo que pasa es que fueron como dos partes muy separadas, hicimos una de, paramos casi seis meses y volvimos, entonces nunca había hecho una de pascal como todo el año entero. Y ha sido una experiencia bastante peculiar dentro de mi carrera, creo que de las dos, de los dos, pero no sé si compartes ahora, porque ese terror ha ido desapareciendo, o sea, pascal, por ejemplo, cuando dirige, no te dice casi nunca nada, tú le preguntas, por ejemplo, pero cuando yo digo esto es verdad, porque ella dice lo contrario, y ella dice, no lo sé, él dice, no lo sé, yo lo he escrito, no lo sé. Dice, yo siento como si me, él decía siempre, yo siento como si me pusiera a escribir y viera que la ventana de enfrente, esto es lo que veo, y no lo juzgo, no quiero, decir, esta persona dice la verdad y la otra la mentira, sino que quiero de alguna manera poner el oído ahí. Es verdad que él después no reescribe nunca, él escribe de una tacada y después solamente vuelve a retocar cosas, si ha dado un dato mal o algo así, pero no reescribe sus obras. Cuando las remonta, porque esto, el monta, por ejemplo, la ha montado en 20 países o ensayo, pues a veces corta cosas, pero nunca vuelve a escribir nada nuevo y aún no vuelve a transformar, sino que vea, por ejemplo, dice, esto nunca me funcionó, o esto entre qué, y de pronto decide cortar una parte de lo que escribió, pero esto lo hace bastante poco, es bastante loco eso. Entonces, él te mueve escénicamente, te habla de los diagonales, siempre está muy pendiente de esto, es decir, como dice, para mí las diagonales son importantes, es como habla también, siempre hace el gesto de la cámara, este gesto de la cámara, el que está hasta aquí, el que escucha hasta acá, se gira, hay que mover las diagonales, no marca los movimientos en exceso, monta de alguna manera como las bollas, es decir, hay muchos movimientos que están improvisados, pues eso, depende de dónde caiga la sábana, allí vamos de una manera o iremos de la otra, y después sí sabemos que ya caeremos en la cama, pero hay muchas que son improvisados, lo cual también a veces es que hace que la memoria, lo que se llama la memoria de las piernas del actor, que es que lo tienes todo mecanizado, de pronto con Pascal es difícil, porque a veces miras y no hay movimiento mecanizado y si falla la memoria ahí lloras bastante. Y entonces después él va diciéndote como notas, hay una parte que te dije un poco como gila, como decía, aquí hay alguien que ha matado a alguien, no, pues aquí es un poco lo que hace él, él está diciendo, bueno, es un poco rápido, bueno, es un poco lento, ten cuidado. Y recuerdo que cuando se fue, porque él no la ha vuelto a ir, la había en Sevilla al mes, es verdad, pero ya no la ha vuelto a ir, porque no sé dónde están en Egipto ahora, o sea que es imposible. Entonces no la ha vuelto a ir. Y él cuando se fue dijo, hay comedia en la función, indagad en ella, y dije yo, ¿comedia? Entonces creo que está, creo que me dice Pascal, y dije, y dijo él, yo me reía escribiéndola. Y ahí se quedó eso, y ahí se quedó. Y poco a poco, sin buscarlo, empezó a aparecer. O sea, cuando estrenamos la primera vez, había alguna risa, alguna cosa, que nosotros además no entendíamos, y nos cabreábamos, nos enfadábamos, ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Entonces, claro, con lo cual es verdad que si tú como actor, hay una cosa que, ¿por qué se ríen? Pues es muy difícil que nadie se ríe, porque también el público también nota diciendo, uy, creo que se ha molestado. Entonces, pero poco a poco esto empezó a aparecer, y empezó a aparecer casi sin darnos cuenta, y donde más apareció fue aquí, y nos dimos cuenta, el día del preestreno aquí, sin buscar nada. Es muy curioso, porque creo que tiene mucho que ver con que, es la primera vez que ha aparecido el juego también. La obra es muy terrible, habla de muchas cosas donde puedes sentirte identificado, o puedes sentir que alguien te puede identificar, y nosotros tenemos mucho miedo, ¿sabes? Habla de muchas cosas, que dices tú, yo no quiero ser eso, yo no quiero que la gente piense que yo soy ese, y de pronto eso se ha ido oyendo, y ha aparecido, nos hemos tomado, creo que nos tomamos menos en serio, ¿sabes? Nosotros mismos como actores de todo eso, y estamos más al servicio del juego, y ellos sufren mucho, y es una pareja destruida, desgraciadamente que van al ocaso, pero es verdad que hay un momento en que hay humor, y esto ha ocurrido por ese proceso paulatino, casi sin buscarlo, que es muy reconfortante, como actor descubres que el teatro viene a ti, y tú no vas al teatro, las cosas que han venido a ti, sin saber muy bien cómo, no eres tú el que has ido allá, ¿sabes? Y es una gran sorpresa que esto ocurra. También supongo que hay algo en el propio texto, que hemos ido como relajándonos en cuanto al texto, es que es una obra muy complicada, entonces tú sales e intentas controlarla, pero no la puedes controlar, y claro, hasta que eso ya, hasta que el texto deja de estar en un plano normal, sino que está como aquí detrás del cerebro, que ya no estás pensando en eso, sino que el sexo, el sexo, el texto, el texto te viene solo, me parece, como un pensamiento, no como el texto de Dios mío, se me va a olvidar la siguiente palabra, y no voy a ver manera de cómo salgo de aquí, eso también hace que cuanto más relajado, pues más fácil que aparezcan las cosas así. Y la chapa acabó. Solamente ya respondemos a vuestras preguntas. Muy bien. Gracias. Gracias, Israel, gracias. Irene, sí, quienes hayan visto el espectáculo, creo, en la temporada pasada, y la hayan vuelto a ver, entre otras diferencias, habrán encontrado, entre otros enriquecimientos, habrán encontrado esa aparición del humor, sobre todo en la primera zona de la obra. Y seguro que hay preguntas, comentarios, sugerencias, y Israel y Irene están deseando entrar en diálogo con vosotras, y con quienes las acompañéis. Seguro que hay alguna. Sí. Ahora, ¿qué compartías? Que iban, eh, compartías que iban al ocaso, la relación estaba, no está ya en el ocaso. Bueno, sí, sí, está en el ocaso. Sí, se puede saber. Yo diría que en el ocaso no, está ya, ya está muerta. Pero quedan, quedan respoltos. Bueno, queda una hija. Es un poco el gran tema de esta función, Sí, sí, yo la verdad que me he quedado, no sabría decir si me ha gustado o no me ha gustado, sé que me ha tocado, eso seguro, pero claro, creo que es por el texto, por lo que has compartido antes, de verte reflejado en ese niño, en ese inútil, o esa niña ahí, constantemente sin decir nada. y claro, cómo describe el amor, cómo, qué manera dura de describir el amor. Hay otra particularidad en el teatro de Pascal, de un lado creo que tampoco, bueno, quizá más, porque ya ha venido más veces, pero no es un tipo de teatro al que el público esté habituado, y no es un teatro complaciente, en absoluto, y no es un teatro que salga a decir si te ha gustado o no, desde luego a él creo que le organizaría, tanto que alguien dijera que le ha gustado, como que no, 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 porque no está buscando eso, no está buscando esa sensación, no está buscando seguramente más incomodar, tocar, que tú mismo te hayas reflejado y te repugnes, o no, que te haga reflexionar, o que te, o no sé exactamente qué, porque él nunca les ve la gracia de la tercera del teatro, que no lo dice. No tiene tiempo, es bonito ver eso al Pascal, es un hombre muy talentoso, pero él termina la función y se va, y no quiere escuchar, o sea, no hay nada de vanidad, y yo creo que sus obras no tienen ese tipo de vanidad, sino que son obras formalmente muy complejas, pero que no están buscando el aplauso, el aplauso, sí, y eso es verdad que es difícil sostenerlo también desde aquí, porque tú sientes que la gente se queda, pero oye, ¿qué está pasando? ¿sabes? ¿por qué me estás lanzando esto? ¿por qué tal? Y eso es, se le incomoda, y bueno, también es una experiencia vivir eso. Sí, de todo eso en cuanto a lo de la visión del amor, es decir, yo creo que no hay, no hay nada mejor que este retrato del amor para para sentir cuál es el amor que tienes que buscar de verdad, o sea, creo, creo que esto es un warning, y es lo que hace, igual no hay nada más ni lista que Shakespeare, Shakespeare, no hay ni una obra suya que acabe bien, ni las comedias, y lo que está haciendo todo el rato es poner warnings, es decir, las cosas no tienen que ir bien en el escenario, tienen que ir bien ahí. Si nosotros vamos al teatro a veces y entonces, esto sí lo que es, esto es una teoría ya mía, pero yo cuando veo el teatro y todo acaba bien, 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 digo, hostia, joder, macho, ¿sabes? A mí no me va nada bien, no veo nada que vaya aquí, que quieren adormecerme, ¿sabes? Yo prefiero el teatro que me pegan warning, o sea, que me digan, el amor puede acabar aquí, así, y, y, ¿cómo se hace para no acabar aquí? ¿Cómo se hace? Y él, el día de pareja, hace muchos años, se separó hace, cuando escribió la clausura del amor, hace 15, 20 años, 15 años, creo, y entonces él dice muchas veces que él escribe este tipo de cosas para recordarse que no quiere volver a separarse, ¿sabes? Y dice que escribe, odio a la gente que grita, pero dice, me parece gente muy interesante dramáticamente, y entonces, dice, me gusta ponerlos ahí para que los veamos y todos digamos, es mejor no ser como ellos, es mejor no gritarse, es mejor no tratarse mal, no insultarse, no se llega a ningún sitio por ese lugar, ¿no? Entonces, es una visión mala, pero yo creo que es una visión que está diciendo, bueno, se puede acabar así, es decir, esto ocurre, esto no es mentira, entonces, uno también elige qué tipo de ficciones quiere ver, ¿no? Ficciones que te digan todo va bien, o ficciones a veces que también digan, cuidado, algunos problemas tienen curvas, tampoco digo que todo el trato tendría que ser así, porque si no vamos a suicidarnos todos, o sea, pero sí que a mí me parece que hay algo, o sea, cuando he visto las cosas de Pascal, a mí hay algo que me limpia, como me pasa también con Shakespeare, ¿sabes? Es decir, es como de, tengo que hacer algo para que el mundo no cabe así, tengo que hacerlo. Gracias. Bueno, primero de todo, me he encontrado, o sea, que me parece súper difícil eso que se logra con las obras de Pascal, y yo creo que, pues porque he tenido la fortuna de tener la cercanía, en algún momento empecé a trabajar con la usura del amor y no se logró, y después empecé a trabajar hermanas, tampoco se logró, con el mismo director que es amigo de Pascal, y me leí Finlandia hace un tiempo, porque no la había logrado ver la temporada pasada y después me la voy a leer al menos. Y lo que me pasa con, en esas tres obras por lo menos, es que siento que la única forma que haya este nivel de peleas es si hay amor, ¿no? o sea, como que ese desespero de que todo vaya mal es porque abajo tiene que haber mucho amor para llegar a ese nivel de odio, o sea, como que creo que para mí eso es como un poco lo que, no sé, lo que veo en esas tres obras, como para que haya tanto odio tiene que haber tanto amor, y quería como preguntarles cómo trabajaron esa parte, ¿no? Porque parece que fueran dos cosas contradictorias, pero al final son casi que lo mismo el amor y el odio de alguna forma. No sé. A mí en esta me costó más, porque Pascal anda mucho de eso también. En Hermanos me fue más fácil encontrar por cómo era el texto y lo que he contado, me resultó más fácil encontrar esa herida o el amor que ella sentía por su hermana. Aquí es que está todo tan destruido y es tan nivel de violencia que no, que no, es que por mucho que he intentado encontrar los puntos de unión y hay algunos que es que ella ya está en un límite tan grande que no, ay, es que no he encontrado resquicios de eso. Quizá en sí lo va buscando más, ¿no? Sí que hay algo como intentar conservar ese amor, sí que recurre más a las palabras de que un día fue lo que un día se me hicieron. Bueno, él está más desesperado, sí, está totalmente desesperado. Sí, él, Mira lo que te dice por aquí, ¿eh? Sí, bueno, eso es una contradicción, hay muchas en la función, No solamente esa. yo a veces le decía, pero vamos a ver, Pascal, ¿cómo me voy a acostar con él? Que yo no puedo ser la que le digo que me bese, que yo no puedo ser la que le digo que me bese. Él callada. Yo de verdad es que yo no puedo, es que yo no, ¿cómo hago esa transición de estar montando este pollo que estoy montando y luego vamos a acostarnos? Yo decía, bueno, que somos personas llenas de contradicciones, pero de verdad estamos llenas de contradicciones. Sí, de hecho, por ejemplo, esa contradicción que es muy clara, ¿no? Porque él coge ese teléfono y yo decía, pero ¿por qué cojo el teléfono? Yo nunca cogería el teléfono, Pascal. Y él decía, y me dijo, no, no, coge el teléfono y nada más a la... Y yo, no, no, no. O sea, yo esto, yo es fatal. Pero bueno, digo, venga, 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 después hay otra contradicción ahí muy fuerte que a veces se pasa y es que ella, que no quiere tener nada conmigo y que caza el huevo de mí, se pone celosa. Pero supuestamente ella no quiere nada de mí y de pronto en vez de decir, venga, chico, vete por la chavala y déjame en paz, por favor, no solamente le coges, sino vete con ella, ella se pone celosa. O sea, la obra está todo el rato llena de ese tipo de contradicciones. No son personajes, ninguno de ellos, que vayan directos a... Siempre les... Cuando crees que ha pasado algo, como pasa también con el momento este, que de pronto llega un momento y se acuestan. ¿Y por qué se acuestan? Porque han tomado agua antes. Por la droga. Oye, tú tendrías que haber venido a los ensayos. Porque nos habrías acumulado, ¿no? ¿Entendés? Sí, bueno, bueno. Bueno, es una explicación, yo creo que no es esa la explicación, pero puede ser, puede ser que sea esa la explicación. Eso anima, eso anima, pero no creo que sea esa la explicación. Desde luego, lo que sí quiere Pascal en todo momento, es decir, cuando crees que esto va por ahí, va para el otro lado. Y después, yo creo que si indagamos, no sé, en mi vida, hay probablemente, no sé, en la de mucha gente que conozco, a veces uno dice, ¿por qué hice esto? ¿Cómo he acabado de pronto? Si yo venía a esto, acababa así, o sea, y eso es un poco, es lo que más le interesa a Pascal, mostrar también que somos muy contradictorios, no decirnos exactamente qué es lo que tenemos que pensar y, cuando le pregunta, por ejemplo, ¿de qué va la obra? ¿Qué quieres hablar? y él dice, yo no quiero hablar de nada, eso vosotros veréis, y dice, claro que quiere hablar de algo, es un mentiroso, pero nunca lo dice, él no es un autor que te va a decir, no, yo quiero reflexionar sobre, él dice, yo no quiero hablar de nada, yo solamente pongo a gente que habla y tú eras de lo que habla la obra, eso es el asunto tuyo, no, yo es que entiendo cuando al final viene esa relación, yo he entendido que cuando al final viene esa relación entre los dos, es que, no es que, sí puede haber un pozo de amor, pero lo tiene realidad, no hay un desprecio hacia, o sea, hay alguna atracción corporal entre los dos, como ella dice, o sea, que a lo mejor psicológicamente no están al día, vamos, cada uno va por distintos sitios o caminos, pero sí, sin embargo, hay una atracción física y es la que culmina al final con esa relación, vamos, aparte de que, como dice, que tiene algunas cositas, adicciones, que lo suaviza todo y lo hace todo más fácil, pero sí es verdad que hay atracción física y claro, yo soy, o hábito, un hábito también, un deseo, el deseo debe existir, yo lo he visto, he visto como ese deseo, ahora el amor, pues, en fin, hay mucha, mucho rencor, veo mucho rencor y mucha frustración, claro, y que cada uno a lo sé yo, cada uno lo ha sido descubrida, no sé, me ha parecido fenomenal, muy intensa, muy, ha habido mucha, mucha discursión, quizá, nomás por un poco, demasiado, pero, pero sí, la verdad es que sí. Básicamente ha habido una discursión de principio a fin, o sea, es una hora y veinte de discursión, pero es el momento del polvo, como dices tú, todo lo demás, discursión, o sea, que a lo mejor se han sobrado como 50 minutos de discursión, ¿no? Tanto, tanto, no. Tú con 30 ya ibas que chutabas, nadie ha ganado. Ya veía por dónde iba, no sé. Esto van a discutir, ¿no? Han dicho del principio. Yo pensaba que al final serían palos, ¿eh? Lo estoy viendo que van a discutir, se va a votar una. Lo que nunca pensé es que iban a terminar pues por diálogo con la niña que dice la niña, papá, mamá, ahora vámonos. Al fin, con menos que podía haber dicho. Pero sí, es verdad que, bueno, la niña pasa y ellos pues se han votado a su vida y ya está. ¿Alguna pregunta más? Ah, sí. Bueno, yo voy a decir que yo no veo tanta contradicción. Lo que veo, o sea, si es niquista y si es devastador hasta ahora es porque pastal de alguna manera sí que muestra un poco los ensamblajes del amor. Es decir, todos los conocidos y reconocidos en cierta estructura que se perdeña a lo más claro. Es un momento de ocaso, es un momento de destrucción porque lo que realmente nos conmueve es que todos estamos en un momento de vitalidad y de plenitud amorosa un poco construyendo nuestras relaciones con estos miembros. Yo creo que es lo que nos lo pasamos conmovedor. Quería felicitaros otra vez Vila Obrera hace un año y efectivamente la primera parte es muy cómica. Tú, Vila, es el otro que te ha desprendido o que te ha relajado y a veces muy benjar. Es como que realmente no eres tú y creo que parte de esa comicidad también tiene que ver con que te has permitido ser más patético. Es decir, el momento este de dar es costumbrismo español prácticamente y tal vez se agradece mucho en medio de la tragedia ese punto pópico. Entonces, la felicitaros porque sí que había un crecimiento maravilloso. El estreno aquí pero el crecimiento ha sido asombroso y así una experiencia diferente y muy enriquecedora. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque yo luchaba contra el patrismo del personaje y me peleaba con Pascal y iba en contra y eso fue lo que descubrí. O sea, saca igual lo que haga el patético. Entonces, en vez de ir a la contra vamos a favor. Y ahí surge otro personaje que al final sí que creo que es mejor. Lo que de pronto de ese patentismo puedes apriadarte de él. Y supongo que la única manera de llegar aquí es llevar estas funciones que llevamos porque es que técnicamente es tan difícil que si no el juicio siempre va por delante y hay algo como que no te puedes relajar del todo. Es cuando ya sueltas que es cuando todo se aposienta. Y sí que en mi casa había una cosa como de esta mujer no está loca, esta mujer está, ella tiene razón en todo, como de querer defenderla mucho para que no se le fuera de las manos. Y es que se le va de las manos y que no pasa nada porque ya en algún momento que no sea profundamente está sobrepasada en la propia situación y eso la lleva a un estericismo, a un lugar de no... ¿La violencia? Sí, permitió ser muy violenta, queriendo defender a la mujer como algo más perfecto. Recodico que sí me pasó eso, que me había dado y digo que esta mujer no me gusta, yo quiero enseñarla que es perfecta. A veces pensamos que nosotros, y esto también pasa es una fuerza que tienes ahí, como que a veces piensas como que representas más cosas de las que estás representando, yo represento aquí en esta pelea una mujer, represento a los hombres, entonces no todos los hombres somos patéticos y ella representa a todas las mujeres y la mujer no puede ser violenta, dices que no, no represento ni a todas las mujeres ni a todos los hombres, estamos representando una historia que puede tener connotaciones, las que quiera hacer cada uno hacia lo que está pasando y de lo que queremos hablar, pero nuestro personaje se representa en a sí mismo este personaje y yo a que represento y ya está, cuando entiendes también eso, que estás representando solamente ese personaje y que ya está, también te liberas. Si os parece, vamos con las dos últimas preguntas que tienen que descansar. Hola, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, enhorabuena, de verdad, me parece que ha visto un trabajo espectacular, es como si hubiera hecho esa, no sé, inventado diferentes tipos de colores o no sé, por el siglo XIX y de repente hay un nuevo tipo de tren? O sea, a mí me parece espectacular, o sea, lo digo sinceramente, en serio, porque yo estoy tranquilísima, la verdad, me parece una hora, a ver, bueno, o sea, sí, pero a mí me ha relajado muchísimo porque he visto un montón lo de las contradicciones, no solo en el texto, en cómo a lo mejor Pascal realmente va la idea del teatro o no lo sé, sino primero, en cómo habéis actuado vosotros y segundo, en la asociación que habéis hecho con el sitio donde estamos, al final, hombres, mujeres, bueno, el costumismo español, la nostalgia, la política, es ridículo, de una manera tan graciosa, o sea, yo me he reído muchísimo, o sea, os lo digo de verdad, y lo he disfrutado un montón, y nada, que ojalá os vaya súper bien porque no me veis. Yo quería dos, ¿no? Este chico ya había una calle arriba, ¿no? ¿Y tal? Rápidas, sí, muy bien. No pasa nada, pues más. Aguantáis. Aguantáis un poquito. Bueno, enhorabuena, la verdad es que me ha encantado, habéis hecho un comentario antes de la tecnología, ¿no? Y me ha llamado a ti porque completamente esta tecnología no aporta absolutamente nada, como podría ser así, podría ser en cualquier otro sitio, ¿no? Es completamente impersonal y me ha llamado mucho la atención, sobre todo el reloj, que es lo único que hay. Yo todavía me duele la tripa, de lo que vais a decir, pero el reloj me hacía como pasar lo peor, porque no pasaba el tiempo, entonces no sé si el elemento estaba buscado, porque además puedes con él. No, no, pasa, pasa de verdad, pasa una hora y... Sí, sí, lo sé porque lo he controlado desde que he entrado, pero lo he pasado fatal, y entonces veía los minutos y no avanzaba, no avanzaba, no he visto otro, más horas de Pascal y la verdad que me ha llamado mucho ese elemento, porque el resto es completamente impersonal, entonces... Sí, sí, de hecho si te fijas está totalmente buscado, lo normal sería que ese tal subiera, que no hubiera todo el mundo y está corrido hacia vosotros, porque es para vosotros casi, ¿no? Para que se vea ese tiempo real que está pasando ahí y se va acercando la hora de... En realidad es de las primeras veces que Pascal, o yo creo la primera vez que Pascal usa una escenografía más o menos realista, no es realista y no pretende serlo, no hay ninguna habitación tan alta, o sea, siempre juega dentro de los parámetros del no realismo, pero es la primera vez donde hay cosas, en Hermanas sin clausura, en un espacio vacío, como los florescentes en el techo y las diagonales y nosotras pa, 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 y es verdad que tener cosas ayuda mucho, a mí me... La verdad es que me ha ayudado mucho sobre todo el tema del texto, de ubicarte un poco en qué va, dónde va, qué tal, aquí por lo menos sé lo que más o menos viene, pero de la hermana yo decía, empezamos, no tengo ni idea, aquí pasa algo que no sé, es que es imposible, porque solo cambiábamos como viaje, más o menos, y pa, y hablábamos. El mismo define a su escenografía estabilización insulsa y gélida. Y nada, yo muy brevemente, yo venía aterrorizada aquí, he venido sola, en plan, preparada para hincharme a llorar y me he hinchado a reírme y pensaba volverme a casa con una piedra enorme y me vuelvo con un... Bueno, en fin, porque estoy en una situación personal un poco que espero que no deriven esto, pero he venido aquí para vaciarme. No te reirás. Exactamente, no voy a reír nada. Pero estoy totalmente descolocada y os quería preguntar un poco cómo tiene que ser gestionar este descoloque durante una gira entera, o sea, física y anímicamente, para vosotros... Una gira es más fácil, porque al final las giras que se hacen, desgraciadamente... La primera fue Madrid, la primera es la primera. Es decir, la gira es fácil porque trabajas el fin de semana y luego... Pero hacerla todos los días es muy, muy, muy difícil. O yo, por ejemplo, tengo insomnio, que no tengo nunca, pero ya me he pasado en hermanas, no me puedo dormir, o de repente ahora con esta función me despierto a las 4 de la mañana y chao, y aquí estoy, pa, 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 ¿sabes? O sea, no... Te quedas muy mal. A una psicóloga de ella se lo explicó. Sí, bueno, es una cuestión física. Sobre todo lo pasas peor en los ensayos. Después de cuando lo pasas muy peor, ahora se pasa, te vas acostumbrando a todo lo que se acostuma, pero en los ensayos pasa una cosa muy fuerte que es haces esto y además no hay público. Y entonces no hay juego. El público es el que da el juego. El público convierte el hecho escénico en una cosa diferente. En el ensayo tú estás contigo mismo en la búsqueda, no sé qué, entonces al final casi lo estás viviendo realmente. Nunca estás pendiente de que estás jugando y que hay unas personas que están ahí también escuchándote. Que eso libera otro tipo de energía, ¿no? Y aún así pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que tú te estás autosugestionando o te estás sugestionando un ataque de pánico. Y ese ataque de pánico el cerebro no sabe que eres actor. El cerebro reacciona y dice, uy, aquí está pasando algo terrible y entonces empieza a soltar cortisol. Y claro, el cortisol te provoca, el cortisol te da mucha energía, o sea, pero el cortisol te tardas muchísimo en hacerlo desaparecer. Si eso lo haces encima cada día, va provocando que finalmente te cueste mucho dormir. Claro, entonces decía, en verdad, el cortisol es lo primero que se mide para los depresivos. los madres de eso te miden el nivel de cortisol. Y aquí es lo que te está provocando. tienes dolores de cabeza, te cuesta mucho dormir y sobre todo eso fue bastante duro y eso fue bastante duro al principio. Después te vas acostumbrando. Claro, duermo bien, ¿sabes? O sea, ya duermo bien. Ya hago un ataque de pánico, pero es un ataque de pánico, pero ya me acostumbré al pánico, ¿sabes? O sea, pero los primeros, o sea, los diez días de ensayo y las tres primeras semanas aquí, eso fue absolutamente terrorífico. Y después venía el otro y me dice que es que hay humor. Y digo, bueno, coño. Yo lo he contado, o sea, que la persona. Muchas gracias. Como ha dicho Israel, el cerebro del actor no sabe que es cerebro de un actor, pero el cerebro del espectador tampoco sabe que es el cerebro de un espectador. Con todo vamos a intentar dormir bien esta noche y pelear, ¿no? Para que las cosas no acaben en estas peleas, precisamente. Bueno, ha sido formidable tener a dos grandes actores, Israel Alejandra e Irene Estolar, en esta importante función y ha sido estupendo completar la experiencia con este bello y animado diálogo. Y ha sido estupendo teneros a todas y a todos y la abadía siempre os está esperando. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.